Desde adentro de Dios mismo, de su inmenso corazón, donde germina la vida y se enraiza el amor, salió el soplo originario de su aliento creador, que inundó el pecho del hombre y se hizo respiración. Y ese viento musiquero que en nosotros se quedó, en la garganta fue verbo, fue compuesto, fue canción. En las manos se hizo música de la selva y la misión y en los pies se volvió danza, pavo antiguo en picaflor. Por eso, y bien suspira el fuelle en tono mayor, todos sentimos que adentro nos retosa el corazón y nos trepa por la sangre al estallar en la voz el grito, palabra extrema. Nuestra identificación, que es saludo y es festejo, desafío y por qué no marcación de territorio y sincera afirmación de una identidad gloriosa que no aguanta la exclusión y se pronuncia gritando así, de pie frente a Dios. Hoy, en la calle, mientras iba yendo entre el ruido, el apuro y el afán de tener, unos desconocidos me pararon pidiendo que por favor conteste que querían saber. Me preguntaron si yo era un conformista, si un rebelde o acaso un soñador y me obligaron a pasar revista a lo que pienso, digo y hago, a esto que soy. No siempre las palabras significan lo mismo y es la ley del consumo no pararse a pensar. Yo quise contestarles lo que sé por mí mismo, lo que aprendí en mi casa, lo que he aprendido a amar. Y me puse a explicarles que lo mío, este genio, este modo y hasta el tono de voz no es moda, copia, invento, desvarío. Es una herencia, un algo que hace que sea lo que soy. me dicen conformista pues me asquean el lujo y la codicia porque para mí ser sencillo es una ley. Dicen que soy rebelde porque no transo con las injusticias, con la mentira, el robo y el que por algo te podás vender. Y soy un soñador porque al brindarme al que me necesita siento en mí todo aquello que va contra su dignidad. Por lo tanto, señores, no soy un consumista, estoy en rebeldía y me gusta soñar. Solo soñando puedo seguir siendo yo mismo porque soñando puedo no venderme y luchar porque soñando puedo dejar en el camino todos los falsos dioses de nuestra sociedad. Y es que soñar hoy es una tarea que exige a gritos nuestro pueblo y es crear el clima para nuestra fiesta. Digo espacios fraternos donde uno pueda ser se trata de pensar con amor en el encuentro ir sumando lo bueno lo que conozco y sé que es mío y tuyo patrimonio nuestro tierra, gente, cultura, historia, pan y fe y al mismo tiempo ir restando miserias, mentiras, injusticias, rencor y sus tristes dolorosas consecuencias. Así, así me reconcilio y sirvo a mi país, a esta mi patria hermosa, cuna de lo que somos, tierra de nuestros padres donde yo y ustedes mis hermanos fuimos todos amados y vinimos al mundo por amor y fuimos no sé cuántas, quién sabe cuántas veces perdonados, traídos hacia el bien y así nacimos y crecimos y vivimos siempre queriendo ser hermanos que es un modo que es un modo de ser. Y bien, ahora ya saben de dónde vienen y hacia dónde quieren irse mis sueños. Sé quién soy y lo que quiero ser me anda aquí por la sangre porque si nos reconocemos pienso yo que es cosa de engavillar los sueños, nuestros sueños del alma y arremangados a lágrima y sudor ponernos en conciencia ante Dios y la patria a decir y hacer la libertad que se nos dio. No vale ya y resulta insoportable que te manden a ser, te obliguen a copiar. Solamente seremos de veras responsables si cada cual si cada cual se juega su propia dignidad. Con sencillez seremos verdaderos y con justicia hermanos de verdad. Y al buscar y encontrar entre todos el viejo derrotero hallaremos el rumbo que dentro nuestro está. como ven yo soy de tierra adentro provinciano es más me gusta ser saber que soy y parecer argentino y por eso latinoamericano lo que exijo no es mucho y es que me dejen ser. Federico Cáceres